Bienvenidos a mi canal, yo soy Ruth del canal Crash Ruth y hoy vengo a enseñaros unas etiquetas y un marca página ideal usando acuarelas, stencil y unos sellitos de crash pire super bonitos No os vayáis que empezamos Este es el sellito de mariposas que voy a utilizar, me lo mando crash pire Bueno voy a utilizar diferentes acuarelas, una de ellas es esta, a mi me gusta este tipo de acuarelas porque abres y tienes bastantes ventanitas con diferentes colores y luego voy a utilizar una que creo que no la he enseñado aún en compras de temo, que son perladas y que combinan muy bien con los colores que voy a utilizar ¡Suscríbete al canal! Bueno mirad, estas son las acuarelas que voy a utilizar, estas las cogí en temo, son perladas y creo que van a ir súper bien para estos tonos que elegí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mirad, este sello es el que voy a utilizar ahora, ya habéis visto que he utilizado en las otras etiquetas He utilizado el de mariposas que también es muy mono y lo que voy a hacer es estaparlo con una tinta para utilizar rotuladores o acuarelas y lo que voy a hacer es con las mismas acuarelas que he utilizado para pintar el fondo voy a dar un poco de color a las flores, lo podría dejar como con la tinta negra pero le quería dar otro efecto que resaltara más las flores, que no se viera solamente el fondo que resaltara, entonces yo cojo acuarelas y con un despacito pues voy dando un poquito y luego con un rotulador negro voy haciendo así como si fueran los pistilos y luego le pego unas perlitas Para finalizar utilizo unas etiquetas que tengo hechas que os enseñaré con los rotuladores que compré en Temu y lo utilicé usando la Cricut, pero eso ya lo veréis en otro vídeo ¡Gracias! 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 Este ha sido el resultado final, creo que ha quedado buenísimo, a mi me han encantado, unos fondos espectaculares y bueno quería deciros que si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas, que le dejes a la campanita para que te avise cuando suba vídeo y no te pierdas ninguno de mis vídeos ayúdame y comparte mi vídeo para seguir creando contenido pues bueno esto ha llegado al final, espero que os haya gustado, gracias por estar este tiempo conmigo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!